Bueno amigos, aquí está otro extracto y sobre todo porque quiero sacarle el mayor provecho que tengamos de esta entrevista Dura mucho más de los extractos que le he estado poniendo Pero es interesante ver cómo es que en el fondo algunos se dicen ser católicos para una cosa Pero cuando el católico señala a alguien, a un fundador de un partido, en este caso de arena Se echan para atrás y dicen, no, no, ahí yo no lo puedo hacer Entonces le empecé a cuestionar, ¿cómo es que vas a hacer? Para un lado si sos católico, pero cuando el católico, en la iglesia católica se vierte y señala a un dirigente del partido arena No, no, pues ahí yo no lo puedo apoyar Es unas contradicciones de lo que se dice Así que esta parte que ustedes van a escuchar ahora me pareció bastante interesante Vuelvo a recordar que simplemente fue algo inesperado que justo nos encontráramos a esa hora los dos ahí en el Vaticano Muchas gracias a todos los que estaban, los salvadoreños que estaban en mi entorno Que fueron los que me fueron a decir, mira allá está Moisés Y bueno, Monseñor Romero pues quiso que fuera así Así que quiero que la escuchen y ustedes saquen sus propias conclusiones de lo que él dice Hasta pronto Creo en iglesia católica y lo voy a sostener siempre toda mi vida Nací y así espero morir Si es así, vemos que está la imagen de Monseñor Romero, ¿verdad? Usted sabe la polémica que siempre causa sobre quién mandó a ejecutar a Monseñor Romero Que se dice que fue de Aguizón Eso lo dice la iglesia católica ¿Usted opina lo mismo que la iglesia católica? No puedo opinar lo mismo No, porque si usted es católico, tiene que apoyar lo mismo Porque es una contradicción de que yo diga, la apoyo, pero en esto no Fíjate que ya vamos a hablar de eso Excelente Fíjate que ya vamos a hablar de eso Excelente ¿Quién mandó a ejecutar a Monseñor Romero? Que se dice que fue de Aguizón Eso lo dice la iglesia católica ¿Usted opina lo mismo que la iglesia católica? No puedo opinar lo mismo No, porque si usted es católico, tiene que apoyar lo mismo Porque es una contradicción de que yo diga, la apoyo, pero en esto no Una cosa es opinar y la otra cosa es que sepa la verdad Y la verdad no lo sé ¿No acepta como verdad el hecho de lo que... El estudio que hizo... Acepta como verdad lo que está escrito en la Biblia No matarás No matarás Entonces, no acepta en este el informe que dio el Vaticano acerca de que de Aguizón El fundador de Arena Con otros, planearon y maquinaron matar a Monseñor Romero Es que una cosa es aceptar y otra es juzgar Y no me toca juzgar a mí No, no juzgar Eso me estás pidiendo No, no, no Aceptar, aceptar que alguien... No, no aceptar el documento del Vaticano Es el documento del Vaticano Pero usted es católico Sí, yo tengo que respetarlo ¿Acepta? Lo acepto el documento del Vaticano Ahora, que esa sea la verdad No me toca a mí probarla Baja Otro extracto La estoy haciendo en pedazos Porque es interesante que analicemos cada una de las cosas Un periodista, que en este caso es Moisés Urbina Es una radiografía de mucho de lo que piensan los periodistas Y a veces entendemos por qué el rumbo de las preguntas que ellos hacen Así que los invito a que también apoyen al canal Adquiriendo las camisas de la nueva revolución Eso ayuda también muchísimo porque tenemos que ir al Salvador Así que si quieren que vayamos al Salvador Bueno, apoyen ustedes, adquieran sus camisas Ahora ha llegado ya el nuevo envío Hace que dos días acaba de llegar Así que amigos, las enviamos a cualquier parte del mundo Donde ustedes estén desde Australia, Argentina Si hay salvadoreños que hemos enviado allá Todo Estados Unidos y Europa Así que amigos, bueno Eso los invito a que la adquieran Y también quiero decirles que hoy Nadie se puede salvar de la nueva revolución Compartan este video y no se hagan los majes Así que bichos, la verdad que Este tipo de entrevistas que le hacemos a los periodistas Está bien, porque de esta manera ellos también saben Que nosotros estamos al pendiente de ello Pero quiero que veamos también Las respuestas que él da Que para un lado sí es católico y cree Y va a morir así Pero para el otro no Entonces yo ahí no No se puede ser O sos o no sos Así de fácil y de sencillo Así que amigos Vienen muchas más preguntas que le hice Respecto a esto Y yo espero que no se la pierdan este domingo Y los invito a ver todos los programas Que he estado realizando desde el Vaticano Y unos más que me faltan por evitar Siempre lo hice con el único afán De informarles a ustedes Y bueno, para que ustedes también se nutran De una fuente mejor informativa Así que bichos, hasta pronto Y no se hagan los más Y compartan este video Mi nombre es Marcelo Lareño